Y cerramos este primer segmento de noticias hablando de Venezuela. Un tribunal de este país le ordenó al diario El Nacional de Caracas pagarle una fuerte suma de dinero a Diosdado Cabello. El medio de comunicación es señalado de haberle causado un daño moral al denominado número 12 del chavismo. El diputado constituyente Pedro Carmeño publicó en su cuenta en Twitter este documento según el cual el diario El Nacional de Caracas deberá pagarle mil millones de bolívares a Diosdado Cabello. Según Carmeño, el medio de comunicación no tenía las pruebas para señalar a Cabello como narcotraficante, razón por la cual tendrá que pagarle esa suma debido a que El Nacional supuestamente le causó un daño moral al líder chavista. Carmeño también advirtió que si el diario no paga ese monto, Diosdado Cabello podría convertirse en el dueño de El Nacional. Al respecto, algunos medios venezolanos recordaron esta amenaza que el denominado número 2 del chavismo le lanzó el año pasado al medio de comunicación después de haberlo demandado en 2015. Si nosotros ganamos esa demanda, El Nacional pasará a ser el periódico de los trabajadores y las trabajadoras. A través de este artículo publicado en su edición digital, el diario venezolano anunció que se mantendrá de pie ante las amenazas del chavismo.